Hola gente, soy Kate y estamos en un nuevo video y vamos a hacer un gameplay de Uncharted 2 Y bueno, vamos a intentar hacer una buena partida Y bueno Ahí está, en el mapa del santuario Un mapa que odio personalmente porque no me gusta Nunca me gustó, bueno, me mento morir Y si llega a conciencia Uy, cuida con la grana de eso Que buen pulldown ese, que buen pulido Uy, cuida con la grana de eso Vale Atafala, que es super bulleado ahí No 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 Nooooo Bueno Si nos tenia que dormir a la suerte Un spawnero de mierda Quiero spawner ahi ¿Eh? What the fuck? Habia uno ahi Habia uno ahi Ahhhh Conciencia y por seguro Que negro Que asco la gente con la conciencia Ahora no esta saliendo bien con el negro No What the fuck Fucking ladder man No No lo mata No lo mata No lo mata No lo mata Matalo Matalo Para algo esta la arma La arma No lo mata este chabón Dios Por que por la espalda No mirate se comia esa granada Boludo por la espalda el chabón loco Oh dios Empiezo a enojarlo La gente espaldera No se tiene conciencia boludo Uy Puto la arma Evasione Pienes Ni a vida por eso me mató Si no no me hubiese matado Hasta La de Voskerator anda a matarlo El soliterado Viste Bien Se confia en Voskerator Paso Salio volando Por abajo ¡Corre! 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 ¡Corre con tu vida! ¡What! ¡Aaah! ¡No estoy jodiendo! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Pone acá! ¡Pone acá! ¡Cuidado! ¡Señor! ¡Está del otro lado! ¡No! ¡No lo mato! ¡Catorce bajas! ¡Está mostrando! ¡Vale! ¡Por ahí está subiendo el chabón! ¡Ahí no! ¡Oh mierda! ¡Vino a la ciega! ¡Vino a la ciega ahí de uno! ¡Qué campero de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Ahí tenemos al mayor campero del mundo! ¡No! ¡Me maté fuerte! ¡Qué feliz! ¡No! ¡Qué laguilo! Tetás! ¡Ahí no! ¡Hijo de puta! ¡Hijos de la plata! ¡Yo sigo! ¡No, no! 29 Genial quedo 3, 13 5, 10, 17, 11, 13 18 mil pesos 29, ahí me lo saqué de la onda al live Que respiro Bueno gente, este fue el live Espero que les haya gustado, un buen resultado La verdad, me encantó esta partida El live es Antonio, que ojo que yo odio Ese mapa, pero bueno, espero que les haya gustado Den like, suscribanse y no nos vemos en el próximo video Un saludo